Contexto del Agua Contexto del Agua Contexto del Agua Contexto del Agua agua en la comarca Lagunera. Es importante destacar que recientemente, en 1968, 1990-91, 2008, 2010, 2016 y 2017, se tuvieron escurrimientos extraordinarios de más de 2 mil millones de metros cúbicos en la cuenca del río Naza, lo que provocó grandes avenidas en el cauce del río que permitieron llenar las presas en esos años y, a su vez, establecer importantes ciclos agrícolas con volúmenes superiores a los normales que han sido de 800 o 900 millones de metros cúbicos, gracias al almacenaje que se tuvo en las presas. En el 2017 y 2018 se han tenido ciclos de riego de 1.050 millones de metros cúbicos. Al analizar la información de 120 años, encontramos que los escurrimientos en el río Naza son sumamente variables, con años de más de 2 mil millones de metros cúbicos y otros de menos de 300 millones de metros cúbicos. Observamos que el agua que ha fluido ha sido en promedio de 1.200 millones de metros cúbicos por año. Al revisar los datos, se observa que el número de años con volúmenes inferiores a la media es el 11%, en contraste con un 53% en que el volumen de agua captada ha sido mayor. Es decir, durante los últimos 120 años, la región ha tenido sequías extremas en sólo 13 años, mientras que en 64 años han ocurrido lluvias abundantes. El problema de escasez que en ocasiones se percibe no es atribuible a la disponibilidad de agua en la región. Esa creencia se ha generado principalmente porque en algunas colonias y pequeñas comunidades el suministro ha sido deficiente o ha faltado presión en la red de distribución y en consecuencia en las tomas de los domicilios. El agua en la comarca laguna tiene un valor que no se aprecia, lo que propicia dispendio en los diferentes usos. No obstante que tenemos disponibilidad de agua, debemos tener conciencia de la importancia de su cuidado, ya que la infraestructura hidráulica de captación, conducción, distribución, tiene un alto costo de inversión y operación, por lo que es necesario evitar que se desperdice. Muchas gracias por su atención y esperamos sus comentarios. Apreciamos el agua cuando nos falta. Sí. Sólo cuando nos falta. Como sucedió en Monterrey en los ochentas, hubo una crisis tremenda y la gente aprendió a... ¿Cuando tandeaban el agua? Cuando tandeaban, sí, a las cinco de la mañana y a las seis se acababa. Sí. Ahí aprendió, se generó una cultura de cuidado del agua. ¿Pero qué tenemos que llegar a esa situación? Yo creo que debemos de ir aprendiendo sobre la marcha. Tan no la apreciamos que no la pagamos. ¿Cuántos? Digo, estoy hablando en general. Sí, sí, sí. ¿Y a qué obedecen estos descuentos que se están proponiendo desde CIMAS? A que los que no pagan, paguen algo. Pues sí. Sí, la verdad es que abrimos la llave y ahí está el agua, ¿no? O sea, así tan fácil. Pero tiene un valor y hay que trabajar en la cultura del cuidado del agua o del pago. Claro. Claro. Pero hay inclusive recursos destinados a programas, ¿sí? Sí. Dentro del propio CIMAS. Sí, de Conagua. ¿Y qué resultados dan esos programas? Pues es que tienen que ser permanentes. Hace un tiempo que ya dejaron de presentarse esos programas de cultura del cuidado del agua. Yo creo que no deben de parar. O sea, la gente tiene que estar consciente que hay que cuidar el agua, hay que pagar el agua para que el servicio se dé. Ahora, bueno, y aprovecho para pedirles opinión respecto a los descuentos que se acaban de autorizar. Bueno, la intención, me supongo, es regularizar a aquellos usuarios morosos, aquellos que adeudan, que por diversos motivos se dieron, políticos, económicos, en fin. Lo que pasa es que después de esta campaña de descuentos, ¿qué va a pasar? Esa es la gran duda. Sí. Que esperemos que de alguna manera se enlace con algún programa de concientización. Que se siga pagando, que ya no haya estos niveles de morosidad. Doctor, también preguntarle la situación de la poza de la becerra en Cuatro Ciénegas. ¿Sería lamentable que se perdiera ese humedal? Bueno, es un tema. Es que es un tema que nos ocupó esta semana con Eglantina Canales y lo que se viene hablando de que lo que pasó con el Churince pudiera ocurrir también con la poza de la becerra. No sé cuál sea la situación en este momento en la fosa, pero lo que en años anteriores tengo conocimiento es que la salida de la fosa, el agua llega a la fosa por escurrimientos locales y tiene una salida. Entonces, esa salida a veces la abren los agricultores que están allá por Sacramento, después del poblado de la ciudad de Cuatro Ciénegas y extraen más agua de la que se dé. De la que deberían, exacto. Entonces, yo creo que tiene que haber un control, de manera que no se afecte la poza. Sí, sí, sí. Y un control bien establecido y rápido, porque se habla de dos o tres años de que si la situación sigue así, ese pozo se seca. Ahora, habría que ver, ya terminamos la etapa del estiaje que ocurre año con año, que va desde noviembre del año pasado hasta mayo o junio, ¿verdad? Y posiblemente no ha llovido lo suficiente en esa región y entonces la fosa se ve afectada. Entonces, a lo mejor dentro de un mes ya, ya empezó a llover fuerte y ya se recuperó, no sé. Pero no pasó con el churince, ¿por qué va a pasar con la poza de la besada? Bueno, ok. Habría que ver, son varios factores, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí se tiene que regular el uso del agua, la salida de las pozas. Totalmente. No es posible. ¿Cuánto cuesta una botella de agua en este momento? De verdad. Hay aguas de todas, ¿no? Hay aguas de sacar. ¿Diez pesos? Quince. Quince más o menos, en promedio. Una botella de agua. Sí, sí, sí. Una sola. De litro. Entonces, la verdad es que... ¿A cómo sale el metro cúbico? Exacto. Exacto. Exactamente. Este, bueno, mucho que hablar en torno al tema del agua. Doctor, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y ahí nos vemos en quince días. Aquí nos estaremos viendo y escuchando.